Música 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 Ya, unos internamente cambias y que hayas una extinción. No, 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 no. Si tiene el piñón, aca. No, 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 no. Dejad, si tiene el piñón. Acá, el piñón. ¿Qué es el piñón? ¡Ah! Está chupido de malvidad. ¿Qué es el piñón? ¡Vale! Cuidao. ¡Vale! Ah, no es como un loco No sé si le tiras pin y no me hagan a viajar ¿Por qué era un poco? No sé si le tiras pin y no me hagan a viajar Y nada, un poco de acaso para Lucas Marizo, Martín Osterga Que lo habéis visto en esta organización Y nada, 10 minutos